Puesto, mantengamos la calma y la esperanza. Le mando un beso, un abrazo y toda la luz a Julio y a todos los mexicanos. Bueno, yo les hago una pregunta, ustedes también seguro se la hacen. ¿Qué ha pasado con todos los perros y otros animales de compañía en estos momentos de contingencia, Carlos? ¿Qué ha pasado? Y por eso tenemos aquí un invitado muy especial, a Guillermo Matamoros, que nos vas a estar platicando qué ha pasado con estos perros, tanto los perros rescatados como los perros de rescate. Bienvenido, Guillermo. Muchas gracias, buenos días. Es un tema súper importante, ayer lo viví, el ver a los perros ladrando, el ver cómo trabajan, cómo dejan el corazón, el alma, cómo se arriesgan. Perros de cuatro, héroes de cuatro patas. Así es, de hecho, es muy importante lo que tú mencionas. En realidad, en estos días ha sido, pues lo hemos visto más en la televisión, pero trabajan de hecho todos los días, porque todos los días están trabajando, de hecho por nuestro país, están en las aduanas, están detectando narcóticos en el aeropuerto. Nos vemos siempre. Entonces, todos los días están salvando vidas nuestros héroes. Lo que pasa es que, naturalmente, es una emoción increíble el hecho de que un perro se meta y pueda accesar a lugares que nosotros no podemos. A mí sí me parece sorprendente, pero yo te pregunto, ¿cómo los entrenan? Así como a los niños chiquitos, ¿los entrenas desde chiquitos para que lo agarren para toda la vida? ¿O a partir de qué edad? ¿O todos los perros son capaces de hacerlo? ¿Las razas? ¿Cómo es? Mira, hay tres aspectos que son muy importantes, que es el olfato, la obediencia y la fortaleza en un perro de rescate. Se hace una selección, es decir, no cualquier perro puede finalmente llegar a servir para estos fines. No cualquier raza, vaya, cualquier raza se puede educar naturalmente, pero son perros muy especializados porque también requieren de esos tres factores en especial. ¿Qué buscas en un perro de rescate? ¿Qué es básico? La obediencia. ¿El olfato? El olfato, obediencia y la fortaleza. Por eso es que normalmente vemos de este tipo de perros que son de estas razas porque son los perros que también pueden ser fuertes. Hoy en día también ya hay la ventaja de que se les puede proteger. También los perros, por ejemplo, entran después de un incendio. Entonces, las superficies que tocan y todo, les pueden lastimar las patitas. ¿Qué razas serían? Ayer veíamos, perdón, Pau, los perros que les ponen un tipo como de botas. Exactamente. Con zapatitos. Y todos entraban también con los goggles. Por eso es que es importante también estas donaciones porque es equipo muy caro. O sea, te estoy hablando de que los goggles, por ejemplo, simplemente pueden costar entre 75 y 100 euros. Entonces, sí es importante hacer las donaciones para que también el nuestro... Ahora sí que entraron perros de la marina. Claro. Sí, pero hay perros también en la policía y hay perros en los sectores. ¿Son perros entrenados aquí en México? Son perros ya entrenados en México. ¿Por personal mexicano? Exactamente. Y se lleva el entrenamiento entre un año y medio. Pero son entre 4 y 6 horas diarias lo que se le entrena a ese perro. Como Frida, por ejemplo, que es de la marina. Un labrador de 6 años. Y rescató a más de 56 personas. Es correcto. A mí me impresionó. Y también estuvo en los deslaves de Guatemala. Sí. Y en el terremoto de Ecuador. Ayer estaba lloviendo videos. Y han mandado muchas veces a nuestros perros mexicanos a otros países. Sí, de hecho, también ahorita contamos con la fortuna de que gracias a la ayuda internacional también están llegando de otros países. Pero la verdad es que son perros excepcionales. Los pastores alemanes sirven mucho para esto, ¿verdad? Sí. Hay diferentes razas. Son diferentes. Está el pastor belga, está el labrador, está el pastor alemán. Hay diferentes razas, pero esencialmente tiene que cubrir esos tres requisitos. Oye, y esos son los perros de rescate. ¿Qué pasa con los perros que andan ahorita sueltos, que a lo mejor ya no tienen casa, que no encuentran a su familia? ¿Qué hacer cuando nos encontramos un perro en una zona de rumbo? Ok. Es muy importante a través de Patitas Perdidas Pro Apoyo, que es el Facebook, estamos subiendo información. De hecho, hay albergues que están divididos incluso por delegaciones. Ok. Entonces, la delegación que más te convenga es donde puedes llevar el perro. Ahí lo que van a hacer es, obviamente, checarle el estado en que está el perro y pasar también un escáner para ver si trae el chip. El chip contiene información del dueño. Claro. Entonces, ponerse en contacto con el dueño también para decirle, ¿sabes qué? Encontramos tu perro. Oye, entonces, recomendar... Ser amorosos y compasivos, por favor, y llevarlos. Sí, claro. Hay que tocarnos el corazón. Entonces, ¿qué podemos hacer? Recomendarle a toda la gente que vea, si veo algún perrito en la calle o cerca de las zonas de desastre, adoptarlo, ¿no? Adoptarlo, llevárselo a su casa y después ya canalizarlo en algún centro de adopción. Sí, si se puede de manera inmediata canalizarlo al albergue es mejor porque ellos son los expertos y ellos van a saber en qué condiciones viene el animal, si viene deshidratado, etc. Entonces, yo creo que es mucho mejor. Estamos viendo una imagen increíble de cómo le están poniendo suero a los perros. También es muy importante, son pocos perros los que hay, porque la verdad es que tampoco hay muchos. No. Entonces, hay que cuidarlos, de verdad, que ahorita son... Sí, son un tesoro siempre. Son un tesoro. Entonces, lo que pedimos también a toda la población es donar sueros y donar este tipo de vitaminas y todo lo que le ponen a los perros para poder ayudarlos. Si me lo permites, es muy, muy importante que no se les olvide a las personas donar croquetas. De verdad, es importantísimo. Yo sé que todo lo que estamos donando es bien importante, pero las croquetas es elemental porque nosotros podemos variar nuestra dieta día a día. Ellos no. Ellos no. Entonces, unas croquetas que dones, de verdad, te lo van a agradecer muchísimo porque es lo que comen. Si me lo permiten, quiero dar la dirección de los albergues, hay uno en la Ciudad de México, en Félix Cuevas, 835, otro en el Parque España y en Borelia y Avenida Obregón y en Puebla, en Mirasoles, 14, Colonia Bugambil. Ahí los pueden llevar, por favor, si los encuentran o los tienen perdidos, ahí los pueden buscar. Y ayer también, yo di la información, no la tengo exacta, pero en la UNAM abrieron un lugar de veterinaria. Exactamente. Donde gratuitamente están llevando a todos los perros de rescate y están brindando toda esta ayuda, ¿no? Exactamente. Ahí hay otra asociación que se sumó. De verdad, debo hacer como un agradecimiento desde aquí. Yo un saludo. Es la Asociación Civil Amor Igual a Respeto. De hecho, están haciendo además una labor interesante porque la gente que pierde una mascota pierde a un miembro de la familia. Lo digo con todo respeto a título personal, pero de verdad es muy, muy importante que reciban también, que puedan recibir ayuda por medio de un terapeuta. Y entonces, ellos se están poniendo ya en coordinación para brindar el apoyo a la gente que perdió su perro. Ya sea que falleció o que está extraviado. Está desaparecido. Entonces, la verdad es que están haciendo una labor muy importante, estamos haciendo sinergia, así que la información está en el Facebook o en Amor Igual a Respeto, también lo pueden buscar y también estamos haciendo un link. Amor Igual a Respeto. Amor Igual a Respeto. Muchas gracias, Guillermo. Un placer. Gracias, Guillermo. Muchas gracias por abrirnos los ojos y enseñarnos todo lo que son los perros. Y a la gente, por favor, como lo escucharon de Guillermo, donar, donar, donar muchas croquetas. Donen muchas croquetas porque de verdad es importantísimo y no sobran. De verdad se los puedo garantizar que nunca, nunca van a sobrar las croquetas. Así es que muchas gracias. Gracias, Guillermo. Ya sí lo haré. Sale el sol, lunes a viernes, 8 a.m. Participa en Imagen Televisión.